Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 2 de la asignatura del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Para terminar esta sesión vamos a ver una instrucción más, que va a ser la instrucción para restar. Ya sabemos cómo sumar dos registros, sabemos cómo sumar un registro y una constante, y ahora vamos a aprender cómo hacer la resta de dos registros. Esta instrucción de resta, que se llama sub, se maneja exactamente igual que la instrucción de suma. Y vamos a verlo directamente con ejemplos. Abrimos nuestro simulador, creamos un programa nuevo, el que viene por defecto. Somos buenos programadores, así que ponemos los comentarios. Ejemplo de la instrucción de resta, sub. Le indicamos que lo que viene a continuación pertenece al segmento de código, eso se lo decimos al ensamblador, con la directiva .text. Y vamos a hacer la resta de dos registros. Primero inicializamos los registros, por ejemplo al registro x5 le vamos a dar el valor 7. Al registro x6 le vamos a dar, por ejemplo, el valor 3. Esto lo hacemos así, addy x5, x0, 7. Inicializamos ahora el x6, con 3. Y ahora vamos a hacer la resta. Metiendo en el registro x7, metemos x5 menos x6. Pues eso lo hacemos así, ponemos sub, deja en el registro x7, x5 menos x6. Fácil, ¿verdad? Este es el formato exactamente igual que el de la suma. Lo grabamos, lo ensamblamos y lo probamos paso a paso para ver qué funciona. Primero vemos la inicialización, el registro 5 vale 7, lo voy a poner en decimal. Ahí le he dado, le he dado al play directamente, lo voy a hacer paso a paso. Aquí el 5, le volvemos a dar otra vez un paso más en el registro x6, se me pone un 3. Y ahora se me va a hacer la resta del 7 menos 3, 4. Y efectivamente en el registro 7, pues me aparece un 4. Así es como tenemos la resta, como hacemos la resta, que es exactamente igual que la suma. Bueno, ya conocemos tres operaciones. Suma de registros, resta de registros y suma de registro y constante. La suma de registro y constante en realidad también es una resta, porque tú puedes sumarle números positivos o negativos. Las constantes pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Para qué queremos utilizar estas instrucciones? Bueno, es que esto ya nos permite calcular expresiones. Y de momento van a ser unas expresiones sencillas, pero imaginaros que queremos hacer un programa en ensamblador para el RIGS5 que me calcule esta expresión. Que a una variable f le demos la suma de otras dos variables, le restemos otra tercera variable, le sumemos otra cuarta variable y finalmente le sumemos una constante. En el RIGS5 no tenemos una instrucción o no podemos declararnos la expresión directamente tal cual haríamos en un lenguaje de alto nivel. En los lenguajes de alto nivel, en C, en Python o en cualquiera de alto nivel, voy a lanzar la consola de Python, estas expresiones las escribimos directamente en el lenguaje y es muy fácil. Aquí para probarlo en Python voy a inicializar primero las variables, que las podemos inicializar así, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. También ya por curiosidad, en Python hay una forma de inicializar, que es la que uso yo siempre más fácil, puedes poner todas las variables de golpe así, A, B, C, D, y le pones luego igual y las asignaciones 1, 2, 3, 4. Esto es equivalente a la A le da el 1, a la B le da el 2, a la C el 3 y a la D el 4. Bueno, esto lo inicializamos para que ahora no me dé error al poner la expresión. Si queremos evaluar la expresión, pues simplemente ponemos la expresión tal cual. Ponemos, oye, dale, almacena el resultado, la variable F, que va a ser A más B menos C más D más 50. Y si ahora sacamos la variable, pues me dice que esto vale 54. En un lenguaje de autonivel, estas expresiones las metemos directamente y ya está. Pero en la realidad, los procesadores no tienen una instrucción o tú no puedes meter la expresión directa, sino que lo tienes que construir, esta expresión, utilizando las instrucciones que tiene para hacer sumas, que normalmente te suelen dejar operar con dos operandos. En el caso del Reefive, podemos meter dos registros y un tercer registro de destino. Bueno, pues la manera de hacer esto con el Reefive es... Primero, pues partes de la expresión que tú quieres evaluar y para poder hacer los cálculos, tenemos que tener los valores en los registros. Así que lo primero que vamos a hacer es asignar a cada una de estas variables, vamos a asignarles un registro. Por ejemplo, el resultado final lo dejamos en el registro 10. La variable A, o el valor de A, lo vamos a meter en el registro X5, B en el X6, C en el X7, D en el X8. Luego utilizaremos registros intermedios para sacar los cálculos intermedios, porque no podemos calcularlo todo de golpe, y al final obtendremos el resultado final. Pues, vamos a hacerlo. Vamos a plantear cómo podemos hacer ese ejercicio. Hacemos un... Metemos aquí un... Creamos un programa nuevo, como siempre metemos los comentarios. Ejemplo del cálculo de una expresión. Dejarme que me lo ponga aquí con las notas para... Para tener el mismo guión. La expresión que queremos calcular va a ser... La voy a poner aquí, para tenerla a la cabeza. Vamos a calcular F igual a A más B menos C más D más 50. Donde... Estos son variables, pero las tenemos que meter en los registros. Y para saber si el cálculo lo hemos hecho bien, la expresión se va a evaluar para los valores de A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 y D igual a 4. Bueno, pues... Vamos a hacer nuestro programa, como siempre. Todavía no sabemos qué hay variables, así que lo que vamos a hacer es directamente usar los registros. Ponemos aquí el segmento de código, punto text. Vamos a inicializar las variables, los registros con los valores con los que queremos probarlo, pero luego el cálculo va a ser independiente, el cálculo lo hacemos con los registros. Da igual el valor que tengan los registros, pero para luego poderlo evaluar, pues vamos a inicializar primero los registros. Vamos a escribir aquí, dar un valor a las variables, que en realidad son nuestros registros. Voy a poner aquí también en los comentarios que vamos a usar el registro X5, para nosotros va a ser la variable A, el registro X6 va a ser la variable B, el registro X7 va a ser la variable C, y el registro X8 la variable D. Podemos usar los registros que queramos para almacenar esas variables. Yo he elegido esos, pero podéis utilizar cualquiera. Bueno, pues hacemos las inicializaciones. Pues ya lo sabemos hacer, con la instrucción ADI vamos a meterle a la variable A, que es el registro 5, le metemos un 1, a la variable B, que es el registro 6, le metemos un 2, a la variable X7 le metemos un 3, y a la variable X8 le metemos un 4. Esto es la inicialización. Y ahora ya vamos a hacer el código de verdad para calcular la expresión. Esto es el código para calcular la expresión genérica. Nos da igual los valores que tengan los registros, si están inicializados con algún valor, pues se va a hacer el cálculo. Bueno, pues aquí esto se puede hacer de infinitas maneras. Entonces, por ejemplo, pues vamos a empezar haciendo, por ejemplo, hacemos A más B y lo metemos en un registro. ¿En qué registro lo metemos? Pues en el que queramos. Podemos utilizar cualquier registro intermedio. Pues yo, por ejemplo, pues voy a utilizar el X9. En el X9 vamos a empezar primero haciendo que en el X9 vamos a meter el A más B. Pues esto lo sabemos hacer. Ponemos una situación de suma, mete en el registro X9 lo que hay en A, que es el registro X5, y lo que hay en B, que es el registro X6. Ahora, hacemos otro cálculo. Por ejemplo, vamos a esta suma que tenemos hecha aquí, pues ahora le vamos a restar la C. Bueno, pues vamos a hacer ahora A más B menos C. El A más B lo tenemos en el registro 9, así que hacemos la resta. El resultado, vamos a dejarlo también en el registro temporal X9, en el registro X9. Vamos a meter ahora lo que había antes en el registro X9, que era A más B, y le vamos a restar C, que lo tenemos en el registro X7. Ahora, le vamos a sumar D. Pues esto es A más B menos C más D. Pues eso hacemos. ¿Dónde vamos a dejar el resultado? Pues, por ejemplo, seguimos reutilizando el registro X9, que es un registro temporal. Pues, en el X9, vamos a meter lo que había en el X9, y ahora le vamos a sumar la D, que es el registro X8. Y ya por último, le sumamos la constante final, con lo cual ya tenemos la expresión completa. menos C más D. Para eso usamos la instrucción ADI, y ya el resultado lo dejamos en el registro en el registro 10, que no lo he puesto en los comentarios, pero lo voy a poner aquí. El resultado lo dejamos en el en el registro 10, en el X10. Pues en el X10, en el registro X10, vamos a sumarle lo que teníamos en el X9, más la constante 50. Y con esto ya tendríamos hecho nuestro programa. Todavía, esto no sabemos lo que significa, pero sabemos que nuestro programa tiene que terminar. Siempre van a terminar con esta instrucción. Ya veremos más adelante lo que significa. Ahora de momento para nosotros simplemente es que el programa va a terminar. Lo guardamos. Si hubiese algún error de sintaxis, saltaría ahora. Lo ensamblamos. Se ha ensamblado correctamente está todo y ahora lo vamos a probar. Cuando hemos hecho la evaluación aquí en Python, sabemos que el resultado final debería ser el 54. Vamos a ejecutarlo todo de golpe a ver si en el registro 10 me sale un 54. Si sale 54 es que es correcto y si no, hay algún error en algún sitio y habría que depurar el programa. Así que ahora le damos aquí, nos vamos al registro 10 y vemos que efectivamente tenemos un 54. el resultado se ha calculado correctamente. Importante de esto, pues que al final las cosas que hacemos en un lenguaje de alto nivel las hacemos del tirón, como esta expresión de aquí, esta expresión, pues el lenguaje ensamblador tenemos que decirle al procesador paso a paso usando sus instrucciones como lo tiene que hacer. Porque claro, el RISFY solo sabe hacer estas instrucciones, solo sabe sumar dos registros, no sabe sumar tres. Por tanto, hay que particionar esta expresión, hay que asignarle registros a las variables y hay que hacer la suma parte por parte. Esto yo lo he hecho de una manera, pero se puede hacer de infinitas formas. De hecho, esta no es la más óptima, es una que la he hecho ahora sobre la marcha. Esto se puede hacer de muchas formas distintas. Pero lo importante es esta idea de que hay que particionarlo y hay que mapearlo en las instrucciones del RISFY para que se ejecuten. Pues bien, los compiladores esto es lo que hacen. Cuando si tú esta expresión la metes en C, el compilador la analiza y hace precisamente esto. Le asigna a los registros que tiene disponible, pues dice, a ver, en qué registros tengo libres para meter qué variables y luego calcula, genera las instrucciones en el ensamblador, que luego se pasarán a código máquina, para que se pueda evaluar esta instrucción. Entonces, aquí, ¿cuántas instrucciones hemos necesitado para evaluar esta instrucción? Pues mi programa total, incluyendo la instrucción de terminación, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 instrucciones. Como cada instrucción son 4 bytes, pues evaluar esta expresión han sido 40 bytes. Bueno, pues ya con estas instrucciones de aritméticas ya podemos hacer muchas cosas. Recordar también que con la instrucción de suma podemos hacer multiplicaciones también, con lo cual ya solo con esto nos da mucho juego y podemos hacer muchas cosas y lo más importante, pues para que todos los conceptos se asienten y para entenderlos realmente bien, hacer los ejercicios. Súper importante que vayáis los ejercicios, los vayáis haciendo mirando la documentación y que intentéis hacerlos. Que os quedéis atrancados o una vez que los habéis terminado todos, pues os he dejado las soluciones, las estoy poniendo aquí, lo voy a abrir en otra pestaña, aquí estoy poniendo las soluciones, de momento tengo las de la sesión 1 y las de la sesión 2, pero pondré las soluciones de todos los ejercicios, pero es muy importante que no miréis la solución antes de hacer el ejercicio, dedicarle tiempo a pensarlo y si hay algo que no entendéis, volver a pensarlo y leer la documentación, esa es la manera y si ya, si al final ya no os sale, pues podéis mirar la solución y por supuesto, si habéis terminado los ejercicios, mirad la solución y para que sepáis en qué os habéis confundido o qué es lo que no habéis entendido bien y entonces os lo repasáis. en el próximo vídeo empezaremos ya con la siguiente sesión, esto es todo desde ObiJuan Academy que el Rich Five os acompañe.